Zumba Mundial Zumba Fitness Suena que te mientes Suena que te mientes Suena que te mientes Suena que te mientes Me para fiesta porque estoy mundial Me para fiesta porque estoy mundial Me para fiesta porque estoy mundial Hoy el mundo va a sentir El poder que llevo en ti Hay una fiesta en mi país A la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va para mi gente del corazón Uno para el baile y dos para la unión Tanto hay que aceptar la invitación De la fiesta porque estoy mundial Suena que te mientes Suena que te mientes Suena que te mientes Suena que te mientes Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Canta el vino todo mal Esta rumba sigue hasta el final Difícil que la puedan parar Esta victoria que celebre Me para fiesta porque estoy mundial 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 Somos la sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Ser racismo, ser egoísmo No para adelante porque estoy mundial Camina siempre en tu identidad La victoria para toda la humanidad Suena que te mientes Suena que te mientes Suena que te mientes Suena que te mientes Arriba, sube la mano La mano representando Arriba, sube la mano Arriba, arriba Amigo representando Ven a la fiesta porque estoy mundial Salud y vida para tu a mi gente Ven a la fiesta porque estoy mundial Ven a la fiesta porque estoy mundial Ven a la fiesta porque estoy mundial Ven a la fiesta, porque tú es mundial, ven a la fiesta, porque tú es mundial, salud y vida para tu vida, ven a la fiesta, porque tú es mundial.